Hola, muy buenas noches tengan todos Hoy les voy a Hoy les voy a presentar este trabajo que me tocó hacer en un Forfocus ZTEC 2003 En la versión ZX3 que vemos aquí Me tocó reparar el alternador Este que vemos aquí Les comento que es muy común esta falla en estos alternadores Ya por el tiempo al colector se les hace como una especie de desgaste Hecho por los carbones que vemos aquí Estos carbones El segundo carbón, el que queda abajo, empieza a hacer marcas en el colector A grado de que ya no conecta bien Por lo tanto No puede cargar bien la batería Es un problema muy recurrente En esta ocasión Me tocó Repararlo Ya que la persona no tenía Dinero a la mano Para comprarse uno nuevo, valen $2,600 Al día de hoy En la refaccionaria En la refaccionaria A cambio Y hay talleres que se dedican a repararlos también Valen alrededor de $1,200, $1,500 a cambio Pero muchas veces Esos dan un mes de garantía Terminando el mes A veces falla el alternador Y ya se perdió el dinero Y el problema sigue Muchas veces No No los arreglan para que duren años Simplemente los arreglan para el momento Y pues esa no es la idea Pero en esta ocasión Me tocó Abrirlo Fuimos a A un deshuesadero Ollón Que no se como le digan En sus países O estados Pero es Es un lugar donde Venden los carros Ya viejos Para que Los reciclen O los vendan en partes Nos los dieron en $400 pesos Mexicanos Y pues ahí lo abrimos Para ver si también Presentaba el mismo problema Que el que teníamos Y en cierto grado Ya estaba marcado el colector Por lo tanto Si tienen el mismo problema Y si no tienen la capacidad De ir a comprar uno nuevo Les voy a decir Como se desarma De la manera adecuada Ya que este alternador Aquí en este Aquí por la parte trasera Tiene Este Como este Ajuste Que es de plástico Sin el Queda bailando El balero Es muy importante Este Este ajuste De plástico Si se quiebra Prácticamente El alternador Ya no sirve Como les digo Ese le da centro Al rotor Y por el tiempo Es muy Se reseca mucho Y es muy probable Que si lo quieren sacar A martillazos Pues lo van a terminar Rompiendo Y prácticamente Ya no les va a servir Ese alternador Bueno El despiece Van a ocupar Una copita O un dado 8 milímetros O 5.16 En versión estándar Para estos Tres tornillitos Van a ocupar Este Es el cable Del alternador Es un 10 Milímetros Ya quitando Estos tres tornillitos 8 y el 10 milímetros Que vemos aquí Van a ocupar Un extractor De quijada Pequeño Ya sea De dos Quijadas O de tres Quijadas Que sean De quijada Chiquita O pequeña Porque Ocupan Entrar en estas rejillas En esta rejilla De enfrente Van a poner El centro Aquí En el Eje del rotor Y las quijadas Las van a distribuir Aquí En los filos Estos que llevan aquí Ya que estén bien Las quijadas Bien Agarradas Entonces si van a proceder A girarlo Para que empiecen a jalar Y van a tener Va a quedar expuestos Los carbones Que vemos aquí Estos van por Por debajo Por la parte delantera Van a ocupar Un dado 7 octavos Y un impacto De aire O eléctrico Ya que si lo quieren Hacer con rash Estos son muy delicados Tengan cuidado No romperlos Si le van a poner Pónganle una banda Si le van a poner Unas perritas O algo así Pónganle una banda Para que no lastime Estos filos Porque son muy fácil De que se quiebren Y ya no les va a servir Muy bien Van a echar A perder la polea Con el 7 octavos Van a quitar Esta tuerca Y sale sola La polea Van a poner Este extractor En el centro Y van a distribuir Las quijaditas Entre las rejillas Sin lastimar La corona O el embobinado Y van a proceder A jalarlo Ok Y ya van a Va a quedar expuesta La corona O embobinado Va a poder salir Rotor Para que le den Limpieza Van a quedar expuestos Los carbones Para que los puedan cambiar Y el cuerpo de diodos Y todo eso Ok Entonces estas son Las herramientas Básicas Que van a ocupar Para no dañar Su alternador Y aquí les presento El trabajo que hice yo De dos alternadores Hice uno Y les muestro El problema Que presentaba Este alternador Esta Es la El aro de plástico Que les digo Que no vayan a dañar Como ven aquí Tienen tres guías No lo vayan a dañar Porque es el que le da Centro Al Al rotor Tengan cuidado De no quebrarlo Aquí vemos el extractor Y como sale la tapa De enfrente La tapa de atrás Tiene que ser el extractor De tres quijados O dos Pero el más pequeño Como les comento Aquí vemos el problema Que presentaba el colector El carbón Le hizo un desgaste Al grado De que ya no conectaba Bien Entonces De los dos De los dos Colectores Elegí el menos dañado Y lo lije Lo desbaste Con una lija Fina Que quedara Más o menos Ya parejo Para que dure Muchos años más Trabajando bien Y aparte aproveche Para darle limpieza Aquí vemos el El embobinado El rotor O la corona Como se conozca O donde vivan Aquí vemos los carbones Y aquí vemos el cuerpo de diodos Aquí vemos el rotor Y el colector Aquí vemos el El embobinado La corona O el El estator Del Del alternador Aquí vemos la tapa El regulador No lo lleva Este alternador Ya que la PCM Se encarga de Regular Al alternador Es la PCM La que se encarga De regularlo Cuando falla la PCM Hay veces que se puede Poner un regulador Externo Para que se encargue De regular Al alternador Ok Y pues De los dos hice uno Elegí los más limpios Les di mantenimiento Este es el que Quedo De las partes Aquí se me quebró Este lado Porque no entraba En la base Y quise Quise darle Un poco más De Aquí llevo Como un tornillo Entonces le quise Quise abrirlo Un poco más Y se terminó Quebrando Y pues Como Dato final Pues no está difícil Darle mantenimiento O cambiarle carbones Más que nada El colector No lo haya uno Tan fácil No lo venden No es tan accesible Y para cambiarlo Pues también Ocupan Herramienta especial Ya que este Sale a presión Hay que hacer Una especie Como de Como de gato Con quijadas Le ponen Como el extractor Pero con gato Lo agarran Con las quijadas Y le van Dando hacia afuera Y pues Eso sería todo Espero Medio darles Una orientada Si están pasando Por este problema De su alternador En este vehículo Les sugiero Que lo refuercen Con más videos Del tema Para que se Tengan más noción A la hora de Darle mantenimiento A su alternador Sería todo Y muchas gracias Gracias